...tener la suerte de haber encontrado a un colaborador como Pelusa Suero, que tiene una garganta privilegiada, yo diría única en la Argentina, que le puso voz a la mayoría de los personajes importantes. Dieciséis. Sobre todo... Dieciséis personajes. Sobre todo los siente a todos, que ese es el problema que yo he tenido siempre en... Me vuelvo loco, casa. La voz es el alma del personaje. No solo se vuelve loco, no volvía loco. La voz es el alma del personaje o... El personaje tiene que tener el libro y muy bien definida su psicología. Cuando está bien definida la psicología de un personaje, hay que interpretarla. Y ahí es donde Pelusa realmente... Es que la definición de la psicología te da las pautas de cómo es el personaje. Cómo es el personaje. Pelusa siempre me decía... Por ejemplo, hay ciertas partes de uno, ¿no? Uno resuena. Una parte boba de uno y sale. Nos vamos a ir a un corte en el próximo bloque y nos van a contar cómo se delineó cada personaje, cómo nació IJITUS y cómo vuelve la traducción argentina IJITUS. Después de este corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!